¿Quieren todavía confirmar en cuánto? Hablamos recién con Alejandro Ávila, nos decía vamos a esperar, falta el conteo final, con la nueva intendenta de Realicó por propuesta FREPAM, Roxana Lercari. ¿Cómo estás Roxana? Muy pero muy buenas noches ya, me imagino que una noche súper especial. Sí, muy especial Luis, sí. Igualmente, yo te quiero aclarar, nosotros todavía no manejamos las cifras definitivas. ¿Hola? Sí, pero manejan como nosotros, me parece, una tendencia sumamente importante. Sí, pero no tenemos todas las mesas todavía entregadas, por eso... Ahora, todas las mesas que ustedes tienen, te dan en este caso como ganadora por un amplio mar, o por una cantidad importante de votos, todas las mesas que tienen. Sí, 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 pero igual... ¿No tienen ninguna mesa hasta el momento que quede por...? En contra una, en contra una. Ajá, ¿una mesa de dónde? De la 222. En la escuela número 222. ¿Y en la escuela número...? Igual, igual, igual es especial todavía, eh, la mesa esa también, Luis. Es extraoficial. Pero nosotros, por lo que tenemos entendido, ¿cuántas mesas ya más o menos se han contado? Digo, eh, tenemos varias mesas. Que tengamos nosotros, creo que son cinco o seis. ¿Y en todas ganás vos? Eh, sí, 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 sacando esa de la 222. ¿Esperabas que se diera este resultado hasta el momento? Eh, no, no sé, qué sé yo, uno espera siempre lo mejor, ¿no es cierto? Pero, te digo la pura verdad, estamos todavía con incertidumbre, Luis, eh, no tenemos seguridad confirmada de todo. ¿Sí? Perfecto. Porque si en alguna otra mesa hay una gran diferencia para el otro lado, también puede revertirse la situación, ¿viste? Está bien. Entonces, hay que ser cuidadoso, a lo mejor, en este sentido. Sí, está bien, digamos. En todas las elecciones, las tendencias, justamente, de varias mesas, hacen que se lleve uno, digamos, a confirmar quién es el ganador, digamos, ¿no? Es muy difícil que, si hay cinco o seis mesas que salen con el mismo nivel de votación, que se reviertan después en las demás. Además, uno piensa que siempre, por efecto cascada, las demás van siendo casi la misma tendencia, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo a eso. Ojalá sea así, Luis, te lo juro. Muy bien. ¿Y cómo vas recibiendo estos primeros datos? Me imagino con euforia. ¿Con euforia? No, estamos, te digo, con una cautela impresionante. Porque uno es precavido en este sentido. Como las cosas nunca se dan a nuestro favor, entonces, ahora, hasta no tener realmente la cifra definitiva, andamos con mucha cautela, ¿sí? Roxana, muchas gracias. Ya seguramente en algunos minutos nada más vamos a ir confirmando, entonces, lo que venimos adelantando. Listo, Luis, listo. Nos hablamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.